Pérez Celedón está dentro de los cinco cantones cuya problemática en siniestros viales preocupan al COSEVI y otras instituciones de primera atención. El Consejo de Seguridad Vial suma esfuerzos para contrarrestar y concientizar a los distintos usuarios de la movilidad en el país en sus nuevas campañas de comunicación en seguridad vial para la recta final del 2023. En lo que va del año, durante el primer semestre, 1,582 motociclistas fueron sancionados por llevar el casco mal puesto o no llevarlo, siendo los conductores de este tipo de automotor los más afectados y los que elevan las cifras de muertes en carreteras. Es por esta razón que se plantean las herramientas y estrategias para buscar contrarrestar el tema. Diversas son las campañas del Consejo que desarrolla y difunde por los distintos medios de comunicación. Por ejemplo, el Chasis Sosbos, cuyo público son los motociclistas de 16 a 30 años de edad. Brigada Vial para los niños de 6 a 12 años. Visibilidad del peatón, porque la velocidad mata, para conductores en general entre 18 y 30 años de edad. La campaña del Chasis Sosbos en visión adelantada busca que los conductores de motocicleta puedan observar entre 50 a 100 metros delante de ellos para prevenir situaciones de riesgo. Frenado con ambos frenos, ya que con esta técnica se frena en una menor distancia y mejor control de la motocicleta, y puntos ciegos de un camión que alerta de las zonas de peligro para el motociclista al transitar cerca de los vehículos pesados. Los programas que actualmente posee la institución para brindar información y educación a la población en centros educativos y empresas son reforzados por las campañas, con el propósito de contrarrestar esta enfermedad mundial que son los siniestros viales.